Y al igual que en República Dominicana, los feminicidios constituyen una de las principales causas de muerte de mujeres en países de la región. Así lo expresó la presidenta de la Comisión de Mujer del Parlamento Centroamericano, Larisa Colindres. La parlamentaria dijo que se precisa el involucramiento de todas las entidades públicas para frenar la violencia de género. Es una cosa que de repente piensan que es imparable, pero yo soy del pensamiento positivo de que no, que vamos en el camino y el esfuerzo de ir logrando cada día legislaciones que nos apoyan. El Centroamérica ha avanzado mucho en el tema legislativo normativo, que van frenando un poco el tema de violencia. Debemos aportar para tratar de bajar las estadísticas en cuanto a la violencia de género que se ha estado registrando. Las diputadas del Parlamento Centroamericano hablaron durante un encuentro con la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, con quien conversaron sobre el 15º Encuentro Regional de Mujeres de Partidos Políticos, que se desarrollará en el país durante cuatro días.